Buenas noches. Tenemos una hermosa película hoy que nos va a ayudar a aclarar lo que es no tener pensamientos privados y no complacer a las personas. El complacimiento de las personas parece ser una capa muy grande del ego que mantiene una distancia entre hermanos y hermanas. Antes escuchamos el testimonio que la enfermedad es la distancia entre tú y tu hermano. Y antes, cuando empezamos el retiro, dije que cuando tu mente creyó haberse separado de Dios, fue de un estado natural de todo amor y luz al caos. Y entonces inventó el juicio para traer el orden en el caos pero también para mantener el caos para minimizar el miedo sin dejarlo ir. Y ese es el propósito de todos los mecanismos de defensa minimizar el miedo sin dejarlo ir. Y así, mientras estamos soñando del tiempo en espacio parece ser que crecemos como niños en una familia a veces en un orfanato o quizás solos en una sociedad que tiene reglas nos damos cuenta que hay reglas y las reglas son partes de traer orden en el caos. En este lugar de tiempo y espacio hay muchas leyes leyes políticas, leyes de física y ciertamente en muchas familias hay leyes familiares sin embargo sabemos que en el cielo solo hay una ley y esa es la ley del amor todo es amor y todo está basado en el amor es por eso que el cielo es tan simple y este mundo es tan complejo y no se comparan en ninguna forma la única forma que este mundo puede parecer que existe es por completa amnesia yo digo completa amnesia y es por eso que nunca te despiertas parcialmente incluso el sueño feliz es un paso antes del despertar y es por eso que Dios toma el último paso el cual realmente no es un paso es recordar lo que siempre fue y hablando de recordar ¿cuándo empezó esta cosa que se llama memoria? no parece ser que hay algo como memoria en el cielo si todo es uno y amor y Jesús dice sí, el ego inventó la memoria pero como todo el Espíritu Santo puede utilizar eso que inventó el ego para llevarte a tu hogar entonces Jesús dice tú te acostumbraste a pensar en la memoria con el pasado pero la buena noticia es que puedes utilizar la memoria para recordar el presente todo puede darse vuelta con el ego y por lo tanto tiene una sección en el curso que se llama la memoria presente y es sobre el instante santo en la película de hoy vamos a ver un grupo de personas que son parte de una comunidad y la comunidad tiene distintos roles y reglas porque anoche era reglas o roles yo digo ambos no había forma de no poder interpretar eso y de todas formas el Espíritu Santo puede encontrar una forma de trascender todos estos roles y reglas a través del amor así es como ocurre el despertar maestría a través del amor esta no es la maestría del miedo porque si el miedo debería hacer hacerse una maestría del miedo entonces le daría la realidad al miedo y el miedo no tiene ningún tipo de realidad y este es un muy buen ejemplo esta noche de abrirse a la completa comunicación lo cual significa no tener pensamientos privados no secretos nada es escondido y la simplicidad de despertarse a través de la completa comunicación y esto podría ser aplicable en tus relaciones en tu familia en tu sociedad en tu sociedad es la respuesta a todo cualquier problema y es por eso que decimos que debemos liberar los pensamientos privados es porque en la realidad son imposibles entonces si estás manteniendo pensamientos privados estás manteniendo algo que es imposible cuesta mucho trabajo mantener secretos cuántas películas e historias vimos cuando al principio hay un secreto y tratan de que sea una comedia protegiendo el secreto o se convierte en un drama protegiendo el secreto o incluso puede ser una tragedia Shakespeare era muy bueno en hacer tragedias en base a los secretos y entonces vamos a ver en esta película que hay un rol para el que mantiene las memorias y también hay un proteccionismo tratando de proteger a la comunidad de ser atacados o de problemas ya vimos la película City of Ember no, pero no la vimos con todos we didn't see them oh, that was some of us some of us some of us some of we some of we well I thought the whole universe was here apparently not aparentemente no todos estábamos allí esta película Ciudad de Ember era acerca de proteger una comunidad al cerrar la comunidad y es muy similar en esta película hay como un límite alrededor de la comunidad y los miembros de la comunidad no deberían salirse de los límites y esto no es una nueva idea en la Tierra la protección a través de la limitación pero el cielo no entiende este tipo de pensamiento Jesús dice protege tu mente al compartirla protege tu mente al darla al dar porque cuando uno da amor fortalece ese amor entonces estás protegiendo el amor en tu mente al darla pero el ego tiene otra perspectiva respecto a esto dice protege al limitar y al esconder y estos son dos sistemas de pensamientos que son muy diferentes amor y miedo y esta película tiene escenas espectaculares de lo que llamo amor que explosivo cuando los secretos o memorias que son escondidas se les permite salir a la conciencia algunas personas pueden decir a mí no me gusta este proceso de sanación dejar que la oscuridad salga a la conciencia es muy doloroso pero sin permitir que la oscuridad salga no podríamos llegar a lo que la oscuridad está escondiendo porque detrás de la oscuridad en nuestra mente está la luz y eso es lo único que realmente es importante entonces deberemos liberar la oscuridad porque está cubriendo la luz en nuestra mente y esta película es una hermosa expresión de esto entonces yo creo que esta es una película que nos da la muy buena bienvenida porque realmente nos muestra el camino y nos da un ejemplo de cómo trabajar con esto claramente nos gustó mucho el Truman Show él tenía mucho coraje al final de la película navegando al final en el agua a la cual ni siquiera antes se podía acercar y fue directo a la puerta de escape y algunos de ustedes podrían decir me gustaría saber qué fue lo que hizo que cambiara todo y esta película realmente muestra el progreso del personaje principal le da miedo decepcionar a la gente no está muy seguro de cuál es su función tiene miedos y dudas y eso lo hace mucho mejor cuando transciende todo esto porque eso es lo que quieres de un rol modelo de algunos te puedes relacionar y ves su proceso y luego vas si él puede hacerlo yo puedo hacerlo así que es un soporte muy grande como un símbolo así que disfruten de la película y quizás la pause muchas veces si llegamos a ciertos puntos que pueden ser muy útiles como fuente de aprendizaje ok all of your training has been to help you fit in to curb any impulse that may set you apart from others but today we honor your differences for they have determined your future here are the leaders and the teachers and the workers and birth mothers of tomorrow I think we're in very good hands ok, let's pause here so so you kind of get the gist that si pueden entender they're trying to arrange like a perfect society or as close to perfect as they can están tratando de hacer una sociedad perfecta o llevarla lo más cerca posible a la perfección eliminando el énfasis en las diferencias para minimizar las comparaciones usando genéticas la ingeniería genética para eliminar las enfermedades tratando de legislar la igualdad también controlaban el lenguaje que es usado la precisión del lenguaje lo llaman quieren eliminar la ambigüedad quieren eliminar la incertidumbre al usar reglas roles y tratar de crear un sistema en donde todos necesitan ser iguales y también eliminar los apellidos nadie quiere que tengas orgullo de tu herencia pero por algunas cosas que vemos podemos ver algunas claves de lo que sucede en la mente algunas de las personas me preguntan ¿cuáles son algunos de los sistemas de mecanismos del ego de los cuales se enorgullece? y yo diría el pasado y el futuro pero si vamos a usar nombres psicológicos de mecanismos de defensas negación y proyección negar es sacar de la conciencia y ahí es como se crea la mente inconsciente y luego la proyección intentando liberarse de algo de algo que no quieres al verla en algún otro lugar y esta sociedad y esta sociedad tiene ese otro lugar las personas viejas son enviados a otro lugar es una forma muy conveniente de eliminar el problema de crecimiento de edad te envejeces y luego vas a otro lugar y si los bebés no son genéticamente saludables no estás con ellos por años y años a aquellos que tienen defectos o problemas son enviados a algún otro lugar son eliminados de esta forma y pueden ver que esto es el uso de la proyección míralo afuera o no en tu mente y luego no tienes que lidiar con ello y aunque el ego te puede decir que te estás liberando del enojo al verlo afuera y Jesús dice no, no, no así es como lo mantienes cuando lo proyectas refuerzas lo que tienes y cuando lo niegas de la conciencia simplemente lo empujas de la conciencia todavía lo tienes pero no has lidiado con ello es como siempre poner la tierra debajo de la alfombra no ves la tierra tienes a todos tus amigos y familiares qué lindo hogar que tienes tienes las cosas tan limpias tu alfombra tiene un poquito de... nunca vi eso pero tienes una casa hermosa entonces cuando empujas algo debajo de la alfombra no desaparece simplemente está fuera de la vista entonces en esta sociedad entonces en esta sociedad también tienen inyecciones inyecciones diarias inyecciones para suprimir sus emociones y mantener ciertas memorias suprimidas entonces esta comunidad va a ser muy útil para nosotros porque con este mundo que parecemos ver las mismas fuerzas están en trabajo quizás no todos de nosotros tomamos inyecciones todos los días pero hay tequila pero hay tequila pero hay tequila hay otras formas el ego encuentra otras formas de suprimir las emociones y memorias y también las medicinas hay formas de adormecer la mente pueden ser formas aceptables como mirar los deportes estar siendo entretenidos con juegos en vez de darte cuenta de tu soledad y de tu desesperación ¿Quién ganó el juego? ¿Ganamos? Jesús dice que puedes jugar muchos juegos en el tiempo y el espacio para no mirar estos sentimientos oscuros que tienes incluso mirar las películas muchas veces puede ser usado como una distracción como para escapar o usar los celulares, los videojuegos convertirse obsesionados de tu cara en un videojuego o en tu celular por muchos días y esto nos está mostrando que estos métodos realmente no funcionan y lo que Jesús nos dice es que tienes que sanar a través de la maestría del amor y no a través de la manipulación de imágenes o tratar de manipular o cambiar el miedo para eliminar el miedo tienes que usar el perdón el perdón funciona y otras formas de magia no funcionan y esto es muy importante porque esto es lo que necesitamos entender Jesús dice que al final la magia no es mala es que es innecesaria es cuando logras tener maestría de tu mente a través del amor Jesús nunca quiere dividir entre cosas correctas e incorrectas simplemente se enfoca en la mente la mente recta del Espíritu Santo y la mente incorrecta del ego y dice por favor piensa conmigo y pensemos con Dios porque ahí es donde proviene la sanación así que veamos cómo pasa en esta película pueden ver que esto está trayendo la intensidad de las emociones a la conciencia esto es revertir esto de tratar de esconder y sacar y pueden ver los extremos que esta sociedad fue para manufacturar la igualdad es realmente no es demasiado diferente no es muy diferente a las leyes de este mundo que dicen que tienes que ser igual como la igualdad de oportunidades como la igualdad de oportunidades intenta dar la igualdad a través de las leyes del mundo y cuando Jesús dice haz que este año sea diferente a hacer de él todo lo mismo está diciendo mira el mundo de la misma forma en que yo lo miro entra a la igualdad del Espíritu para ver la igualdad en la percepción está diciendo o pidiendo que saquemos los juicios del mundo para que podamos ver la igualdad de las imágenes pero esto es muy diferente a tratar de sacar el color de sacar la música de sacar uno de los mecanismos de mayor ayuda hacia afuera para crear una forma de uniformidad me recuerda cuando yo estaba creciendo estaba yendo a un colegio público y yo tenía amigos que iban a un colegio privado y yo le decía ¿qué sucede en tu colegio privado? ¿cómo es diferente a mi colegio público? y dicen bueno tenemos que usar uniformes y yo digo ¿qué? ¿tienes que usar uniforme todos los días para ir al colegio? y él dijo sí, es el mismo color sin mucho color tiene todas las mujeres vestidas de la misma forma y todos los chicos vestidos de la misma forma es el mismo mecanismo de intentar controlar la forma para prevenir la envidia, la comparación para minimizar la comparación y esto de purificar la mente es ir hacia la fuente ir hacia la causa como decía Francis y hacer el cambio en la mente no en la forma porque la forma es una proyección de la mente y es por eso que realmente necesitamos estas enseñanzas de Jesús porque todos estos aparentes cambios externos para hacer del mundo un mejor lugar para eliminar los problemas todos estos pueden ser atentos de cambiar los efectos sin cambiar la causa pero la mente es la causa y cuando empieces a tomar esto vas a ver lo importante que es observar tus pensamientos pones más atención a tus emociones le das más esfuerzo a tu entrenamiento mental porque te das cuenta que esto es un verdadero escape y empiezas a darte cuenta que el mundo no está fuera de tu mente está adentro pero eso es una buena noticia porque puedes cambiar tu mente acerca de tu mente ¿qué significa esto? cambiar mi mente acerca de mi mente ¿qué si Dios creó mi mente para ser eterna? y yo elegí que mi mente sea adicta al tiempo ¿qué si intentase hacer un cambio fundamental en mi mente? y me olvidara de la eternidad olvidarme de la luz y que me vea atrapado en el tiempo y el espacio el cual Dios no creó y como pueden ver todo apunta de vuelta hacia la mente y esto es lo que el dador y el recibidor están trabajando la primera vez que el recibidor tocó los brazos del dador y compartió la primera memoria volvió luego de esas memorias y dijo son memorias pasadas para usar como guía presente ahí ven dijo que estaba ahí para transmitir sabiduría y ahí está la sabiduría pasadas memorias usadas como guía presente porque hablamos toda la semana acerca de lo importante que es la guía incluso hoy dije la guía es importante, las opiniones no porque la guía te lleva a tu hogar y las opiniones te mantienen dormido y también lo que vimos es que está bien tienes que moverte a través de la intensidad de las emociones y el recibidor dijo ¿qué estás hablando de los sentimientos? y el dador dijo no, 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 esos son pasajeras las emociones son bien profundas las emociones son primarias y Jesús nos da una lección en emociones en un curso de milagros dice tú tienes dos emociones una fue hecha y una te fue dada el miedo fue fabricado y el amor te fue dado pero este amor es tan intenso que el ego no lo pudo soportar porque en la presencia de puro amor el ego se desvanece y es por eso que existe el subconsciente está intentando cubrir el amor y al final el miedo es el miedo al amor y toda la guía es aprender a reinterpretar el miedo recuerden como yo dije siempre tienen el poder de interpretación lo que Jesús hizo con la ayuda del Espíritu Santo es que descubrió que el miedo siempre es un llamado al amor y el miedo no es ataque y entonces siempre respondes un llamado al amor con amor y es por eso que Jesús podía ser tan pacífico no estaba percibiendo el ataque incluso en las situaciones más extremas la crucifixión ser clavado en una cruz donde el cuerpo está clavado allí para sangrar por muchas horas por muchas horas él vio el llamado al amor y extendió el amor y él dice no se te pide que seas crucificado esa fue mi contribución pero en escenas mucho menos tentadoras quiero que tú recuerdes que siempre es un llamado al amor y la crucifixión en el mundo fue un ejemplo extremo que no puedes atacar al Cristo y eso es lo que realmente muestra la resurrección la resurrección estableció lo que es la salvación la crucifixión no estableció la salvación y dice tú puedes estar tentado a creer que estás siendo crucificado lo que quiere decir con esto es que puedes verte tentado a creer que el ataque es real pero debes aprender que el ataque no tiene realidad y eso se relaciona con lo que Francis dijo esta tarde haz que se manifieste tu invulnerabilidad muestra que no puedes ser lastimado y así es como muestras la fuerza del amor y podemos ver en esta película que el recibidor ve más y más colores y siente más emociones y ven todas estas salidas a superficie pero la mujer más grande la jefa que su rol va a ser experimentar dolor extremo y el dador mencionó esto también pero la jefa le dijo yo quiero que él lo mantenga adentro en otras palabras este es el rol que ella tiene para el recibidor mantén dentro todo el dolor que nuestra sociedad ha reprimido y esto es muy parecido a la interpretación que el ego tiene de Jesús toma todo el dolor soporta todo el dolor por los pecados de todos y luego transmites ese dolor pero tenemos que pausar por un minuto ¿cómo puede ser que Dios de amor tiene a su amoroso hijo sufrir el dolor de la raza humana para salvar a la raza humana? eso está enseñando el sacrificio pero ¿por qué no preguntar la pregunta? ¿por qué el Dios del amor tendría a cualquiera a sufrir? porque el sufrimiento no es amor entonces podríamos decir que esto es una proyección del ego porque Dios nunca le pediría a un hijo amoroso que sufriera y en esta película el recibidor tiene que ir muy profundo para descubrir qué es esto cuando el recibidor vio el mapa que se cayó de hacia arriba vio otro lugar vio los límites e inmediatamente se dio cuenta que los límites estaban previniendo a que la gente sintiera e inmediatamente e intuitivamente que si el recibidor o el dador cruzan ese límite estaban reteniendo las memorias eso le daría o libraría las memorias a todos entonces realmente la pregunta es ¿entonces somos lo suficientemente fuertes para que estas emociones ilusorias pasen? como nubes para que podamos ver la luz detrás de las nubes o como el ego dice tienes que negar y reprimir todas estas memorias para mantener una vida normal en donde funcionas como una buena persona una persona buena productiva que contribuye a la sociedad en la cual también unos se matan a los otros y ves a las dos opciones que tienes ves dentro de tu mente y confías que el Espíritu te vaya a dar a través de estas emociones o intentas ajustarte y adaptarte a este mundo de mente con objetivos y reglas artificiales intentas ser una buena chica, un buen chico aunque incluso a través de la percepción de los ojos todas las niñas y niños buenos se envejecen se enferman y mueren y esas son las opciones y veamos entonces que hacen el dolor y el recibidor aquí esto está mostrando que tienes que dejar que el Espíritu te dirija a donde puedes dar tu amor al principio esto es tan importante porque el Espíritu sabe en donde puede ser recibido en donde los milagros pueden ser recibidos y es por eso que no puedes hacer obrar milagros indiscriminadamente no puedes caminar en la calle y en la playa decir voy a hacer un milagro allí allí es donde lo voy a hacer amigo ten cuidado porque aquí viene el milagro no, no 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 funciona de esa forma quizás algunos de ustedes probaron eso con sus padres o sus hijos pero Jesús dice no, 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 me tienes que preguntar a mí en donde hacer los milagros es por eso de nuevo porque la conexión y la guía es tan importante Jesús dice no, hay solo uno que puede obrar milagros indiscriminadamente y Jesús dice hay solo uno que puede obrar milagros de forma indiscriminada y ese es Jesús es el único porque Él sabe todo sabe quién puede recibirlos sabe qué es lo que puede ser compartido quizás a veces es tan solo una sonrisa sin palabras a veces solo un abrazo es lo que puede ser recibido y quién más que el que trascendió el tiempo y el espacio sabría lo que es de mayor ayuda en cada situación no hay un ser humano que pueda hacer eso y esta es otra razón por la cual sintonizar a esta guía intuitiva aquí lo que vemos es que Él ve en el niño Gabriel Él siente si Él puede recibir esto e incluso cuando Gabriel está llorando Él está ahí en su función compartiendo el amor su madre no está preparada a recibir eso ella piensa que la palabra amor es una palabra inadecuada que no tiene ningún tipo de significado y tienes que sustituirla por otras palabras como disfrutar o orgullo en lugar del amor porque fue eliminada de vocabulario incluso como una posibilidad y esto es lo que el ego quiere hacer quiere que vivamos nuestra vida en la superficie tanto en la materialidad que nos olvidamos del amor porque al ego le aterroriza el amor piensa que va a morir en la presencia del amor lo cual no es verdad simplemente va a parecer que deja de existir en la presencia del amor y es por eso que tenemos que abandonar el ego si queremos experimentar la total del amor divino total esa es una línea esa es una línea muy importante no eliminaron la muerte solo la llamaron de otra forma qué gran ejemplo de la proyección una vez le preguntaron a Gandhi acerca del mal crees que hay maldad en el mundo y Gandhi que se sabe que es conocido por el amor por la paz dijo si hay maldad es la maldad corriendo en nuestro propio corazón él sabía lo que decía hay solo un ego y no pertenece en nuestro corazón no pertenece en nuestro altar Dios pertenece en nuestro altar pero cuando ves a este mundo en lo que parece ser matar y la enfermedad la violencia es toda una proyección del ego y luego se vuelve muy aparente que si queremos ver el mundo a través de ojos vivientes entonces tenemos que dejar ir el ego de nuestra mente no pertenece en nuestro altar si tenemos una mente poderosa y hemos proyectado este mundo de esta creencia en la separación entonces tenemos que perdonarla en nuestro corazón porque realmente no hay otra forma no podemos intentar eliminar la homicidio en el mundo cuando realmente lo único que hacemos es darle otro nombre y llamarlo matar en vez de ego y acá está Jonas y ahora está empezando a ver mucho más allá de la mentira porque estaba empezando a sentir toda esa conexión con pequeño Gabriel y básicamente dijeron que volvió a la enfermería para que pudiera ir a otro lugar pero ahora Jonas sabe acerca de ese otro lugar no le interesa esta proyección no le interesa esta proyección tiene un corazón ok veo las caras yo veo las caras yo veo las caras sí ¿alguien quiere compartir lo que vieron? ¿a través de esa película? hay una de atrás ahí está nevando pues sobre todo al final cuando habla de los ecos del eco en el curso de milagros hace alguna referencia de que tenemos el eco del recuerdo cuando estábamos en Dios bueno que seguimos estando en Dios entonces pues aquí es para mí me llega mucho porque es esta película refleja el haber guardado la memoria del recuerdo de estar en Dios entonces ¿cómo poder ir rescatando? ¿cómo rescatar? a través de permitirnos ver ese dolor escondido que es lo que no nos permite escuchar esos ecos para regresar para estar en Dios nuevamente para estar en Dios nuevamente hermoso maravilloso sí y el dador describe que cuando el recibidor tenía la memoria de esa casa en la nieve la describió como una casa la escribió como un hogar pero es mucho más y también es describido como la canción novida y también estaban cantando adentro de la casa y él dijo ¡ah! ¡es real! es como una melodía que nos está llamando de regreso es interesante incluso en la historia de Siddhartha y Buda Siddhartha está en un palacio él debería ser el rey pero en la noche cuando todos están durmiendo él escucha una canción y sigue la canción y abandona el palacio y va en busca de la iluminación y esta idea de esta canción que nos llama esta canción novidada es un símbolo muy fuerte y antes me preguntaron acerca de la oración y la meditación y yo dije la oración es el medio para los milagros y una vez Ken Wapnick estaba con Helen Shuckman y Ken le dijo a Helen tiene que ver más en esta oración que pedir por cosas que pedir por medias verdes y sacos orgánicos y Ken le dijo a Helen pregúntale acerca de la oración y Jesús le dictó a Helen la canción de la oración en donde describe el cielo como una canción una canción eterna que el Padre le canta al Hijo que el Creador le canta a la creación que no tiene final solo una canción de amor y gratitud y así es como Jesús describe el cielo como una canción y acá en esta película cuando finalmente atraviesa ese límite de la memoria pudo empezar a escuchar esa canción o incluso el eco de la canción y como tú dices eso es lo que nos atrae a nuestro hogar solo tenemos que seguir el eco en la parábola de David antes del curso yo lo llamo BC cuando estaba viviendo en BC y antes de la película vino la canción Jesús me empezó a hablar a través de las canciones en la radio como Ken que no es tu DJ yo escuchaba al DJ de Jesús él me ponía todas estas canciones yo escuchaba miles y miles de canciones y él me apuntaba en la letra que tenía que atravesar un camino del despertar y me alcanzó a través de los ecos de la canción al principio y cuando vino el curso dijo vamos a tener que usar las canciones y las películas porque tú disfrutas de las canciones y de las películas y aunque el ego hizo las cosas en este mundo yo las puedo utilizar solo sigue el eco y este es el camino para todos nosotros cuando disfruten algo en este mundo pongan atención porque Jesús lo va a utilizar para el rol que nos es dado cuando tienen sobras en el refrigerador son muy fáciles a Jesús le gusta usar las sobras él sabía que yo tenía que entrenar mi mente y yo pensé ok, ¿tengo que aprender yoga? yo nunca hice yoga o tai chi o tai chi ¿tengo que aprender alguna técnica para meditar? ¿tengo que aprender meditación trascendental? ¿tengo que aprender meditación trascendental? ¿o técnicas de India? y él no no tienes que hacer nada de eso pero vas a tener que entrenar tu mente y él dijo vamos a utilizar aquello que disfrutas a ti te gustan los deportes eso va a ser tu tai chi voy a usar básquetbol golf tenis los deportes que tú disfrutas para ayudarte a entrar en la zona que es un punto de calma y quietud en tu mente en donde dejas de pensar que tú estás haciendo algo y eso será tu meditación utilizar las cosas que tú amas y fue lo mismo con la música yo disfrutaba mucho de la música y Jesús dijo déjame dirigir la música yo soy un muy buen director de música y yo dije sí pero no tengo mucha plata en esa época teníamos tiendas de discos tenía que ir a la tienda de discos después de que saliera de la casita telefónica Ana, necesito un viejo traducción aquí Marina es como ¿qué? ¿qué estás hablando? y le decía a Jesús estoy tan feliz que vas a usar la música pero ¿viste mi cuenta bancaria? estuve en la universidad por 10 años tengo que pagar los préstamos estudiantiles mi cuenta bancaria es nada nada me gusta tu idea de usar la música pero no puedo pagar por esta música has escuchado acerca de la radio ¿has escuchado acerca de la radio? ok hay palabras en español para radio gracias Dios todavía sé lo que es la radio todavía sé lo que es la radio mis parables necesitan un update y yo dije sí y voy a poner entonces la música a través de la radio y no cuesta nada de plata simplemente enciende la radio y escucha yo te dirigiré al canal que necesitas escuchar yo te dirigiré al canal que tienes que ir y escucharás las canciones que tienes que escuchar y las canciones que tienen letras es como poemas es hermoso, poemas hermosos y yo dije ah, está bien entonces puedo tener mensajes a través de las letras de las canciones de la radio y no tengo que pagar por ello muy bien muy bien entonces haría esto y me diría ahora esto va a ser una oportunidad para que escuches y sigas entonces vas a utilizar los cassettes vinieron justo después de los, no sé 8 tracks after phonograph albums there was 8 tracks and cassette I have to set my parables up Marina's like 8 tracks why do you need 8 what is an 8 track no sé que es un 8 track these were like big they looked like video except they were music ah it was another so so anyway with the cassettes de todas formas con los cassettes me hacía grabar la música de la radio graba esta canción primero luego esta canción y me hacía grabar y me hacía grabar 25 canciones en los dos lados de los cassettes y luego me decía pon el cassette y él me contaba historias de despertar a través de las letras de las canciones a través de las canciones que había grabado en la radio en el cassette y me decía repítelo una y otra vez y cada vez que lo ponía y cada vez que lo ponía y me encontraba más significado y yo decía wow puedes contar una historia de qué hacer qué viene me estaba diciendo todo a través de los cassettes y la música ese fue un ejemplo inicial acerca de la guía y él me mostraba y me estaba mostrando no requieres de dinero requieres de disposición de escuchar y seguir es muy gentil muy dulce sabe exactamente lo que necesito y sería lo mismo con las películas me hacía ir a las tiendas de videos esto era mucho antes de las descargas digitales antes de los DVDs había cassettes de video y en el momento yo decía yo no puedo comprar o alquilar estos videos y me dijo tú tienes una televisión y yo decía sí entonces compras una grabadora y yo te voy a decir cuáles películas grabar y vas a hacer una colección de videos y este fue el principio de la guía de películas para el despertar así es como mostrábamos las películas antes no así como ahora con computadoras simplemente usábamos DHS Daniela lo sabe Daniela lo sabe ella tiene uno todavía existe y esto te muestra que lo único que necesitas es la disposición no necesitas de mucho dinero no necesitas cosas extra en el mundo solo la voluntad de que te sea mostrada y Jesús va a utilizar lo que tú disfrutas no es reinventar la rueda va a utilizar las ruedas que ya tienes porque es más simple pero requiere de voluntad de escuchar y seguir anoche que se detuvo la película creo que casi al final cuando Truman estaba arriba tú dijiste miren la cara de determinación y dijiste mira su cara de determinación porque ya va a salir porque está about to leave hubo esa determinación con Jonas hubo esa determinación con Jonas yo creo que por eso estamos aquí porque sentimos que hay algo y la determinación nos hizo venir aquí con más ciegas pero sabemos que hay algo y sé que va a haber obstáculos que va a haber miedo que voy a atravesar un desierto emocional la nieve me voy a sentir perdida ya lo he sentido que me estoy volviendo loca pero esto me da mucha fe y esperanza de que voy a llegar y me da calma me da paz me da confianza y me siento muy afortunada de estar aquí con tu guía con la guía que has extendido que te ha dado Jesús estoy muy agradecida porque aceptaste tu guía tu rol si no nadie bueno yo no estaría aquí y nosotros no estaríamos aquí y nosotros no estaríamos aquí muchas gracias porque no estaríamos aquí porque si no no estaríamos aquí gracias 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 y por mostrarnos el camino dice acá Jesús sí así es como siento con Jesús Él dice yo voy a caminar contigo voy a estar contigo y como tú compartiste tienes un destello del futuro hay bloques y obstáculos los cuales se tienen que pasar pero tenemos un buen guía dentro de nosotros que sabe el camino y ahora solo tenemos que tener el deseo de seguir y también me gustaría recordar que el despertar no es algo cerca del tiempo es una cuestión de deseo si realmente quieres conocer a Dios el Espíritu Santo Jesús va a colapsar el tiempo y lo va a traer en tu conciencia más rápido pero no tiene sentido tratar de descifrarlo simplemente tienes que ir hacia tu corazón y recuerda tu deseo simplemente tienes que ir hacia tu corazón y recordar tu deseo había diez mandamientos y solía ir a la iglesia y decir esto es complicado, diez y Jesús dijo bueno, los primeros dos son los únicos que necesitas recordar y eso es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo y yo dije, gracias Jesús puedo manejar esas dos pero necesito una forma simple si no es demasiado David, buenas noches buenas noches David te quería hacer la pregunta que quedó en la mañana relacionado a la película de ayer de Truman igualmente para la parte final donde Truman está frente a la puerta y el director le habla desde el sol desde el cielo y en esos segundos pareciera que fuera la voz de Dios cuando él cuando le pregunta si esto es verdad y él le responde tú eres si esto es real y él le responde tú eres real y te he escuchado a ti y algunas personas sus conversaciones con Dios sus referencias con Dios de qué manera podemos discernir la voz auténtica de Dios de Cristo y la voz de un ego disfrazado de espiritual disfrazado de Dios si tomamos esa escena que tú estás escribiendo y miramos esa conversación y miramos esa conversación Cristo fuera es como lo describen Cristo fuera es como lo describen ese era el ego y al final él no quería que Truman se fuera porque el ego estaba haciendo mucho dinero de Truman millones de dólares Truman era la estrella del show y le empieza diciendo tú no te puedes ir y por supuesto el ego fabricó este mundo claramente un mundo artificial de cámaras claramente un mundo artificial de cámaras productos que se están metiendo por todas partes era claramente un mundo falso que estaba siendo escondido de Truman para que él creyera que fuese verdad y luego dice en mi mundo no tienes nada a lo que tener miedo lo cual es una mentira y luego unos minutos más tarde le dice tú tienes miedo acaba de decir no tienes nada a que temerle y luego le intenta decir tú tienes miedo y luego le dice el mundo fuera no es mejor que el mundo aquí dentro hay más mentiras lo está tratando de pintarlo muy oscuro como si no te fuese capaz de escapar incluso si vas a través de la puerta también está intentando convencer a Truman de que él y el mundo son buenos de que esta es tu vida vuelve pero Truman ya se dio cuenta que esto no lo satisface y cuando Truman dice en caso de que no te vuelva a ver buenos días, buenas tardes y buenas noches lo dice con una gran sonrisa en su cara y también se inclina este es el final del show este es el final de pretender el truco se acabó yo sé de lo que se trata el mundo y no tengo ningún interés en quedarme y él dice sí y ven la cara de Kristoff está shockeado de que incluso estaba escuchando estas palabras y cuando Truman camina a través de la puerta de escape es otro hombre, no Kristoff, el que dice para la transmisión como la Capitana Janeway cuando le decía al ego te desvanecerás y el ego dice tengo miedo y ella dice lo sé y ese es el final puedes notar la diferencia al seguir los pensamientos el Espíritu Santo no dice no tienes nada que temer y luego te dice tienes miedo el ego te dice yo te vi desde que fuiste nacido y el ego se va a dar muy nostálgico y sentimental yo recuerdo cuando perdiste tu primer diente tu primer día en la escuela como la madre y la esposa que le decían y miraban el álbum cuando eran chicos el ego pone todas estas memorias que son muy sentimentales y nostálgicas es muy astuto va a usar todos los trucos para mantenerte en su mundo para que te mantengas identificado con este mundo porque de nuevo el ego dice que si tú no crees en el mundo porque el ego dice si tú no crees en el mundo ese es el final del ego es solo una creencia si no le das tu mente no puede ni siquiera parecer de existir el ego es como un parásito tiene que tener un albergue un anfitrión y nuestra mente es el anfitrión y por lo tanto Jesús dice quieres ser el anfitrión de Dios o el rehén del ego el Espíritu Santo nos vuelve a enseñar de nuevo y de nuevo no estás a la merced de este mundo no sos una víctima del mundo tu mente es tan poderosa incluso si la inventaste la puedes deshacer incluso si creías en el ego puedes dejar de creer en el ego y ese es el mensaje y ese es el mensaje entonces a través de este camino obtienes más y más discernimiento más claro así no eres engañado por ninguna forma antes la gente podría ofrecerte cosas y tentarte ah mira aquí pero luego te vuelves muy sabio y dices no estoy interesado una de las cosas que más disfrutaba es venir a México en vacaciones y ir a dónde a tiempos compartidos porque no tenía plata entonces los tiempos compartidos eran buenos entonces iba allí y le preguntaba a Jesús ayúdame a enseñar y extender tus enseñanzas pero no tengo plata y él te decía oh vea un tiempo compartido vas a conocer a alguien tener un encuentro santo y al final dices no gracias disfrutas una buena comida ser amigable compartir el amor de Dios y yo voy a tomar la cuenta a través del tiempo compartido y sería muy interesante porque intentaban convencerme de que yo tenía que comprar el tiempo compartido y me decían ¿te gusta viajar? y yo decía y yo decía sí entonces viajas alrededor de todo el mundo y yo decía sí, sí, sí entonces te gusta quedarte en varios lugares sí, sí, sí bueno ven tengo un desayuno gratis entonces tenía un desayuno muy feliz delicioso y entonces me decían ¿qué haces para obtener dinero? y yo digo bueno yo viajo y hablo acerca de las enseñanzas de Jesús es muy divertido y es como una organización como una iglesia ¿obtienes mucho dinero? yo digo no, no no bueno tenemos diferentes planes planes más chicos y luego me decían necesitas planear para el futuro vas a tener que vivir en algún lugar y vas a tener que quedarte en algún lugar cuando viajas vas a necesitar un lugar en donde quedarte ¿te gustaría un lugar lindo como este? y yo decía sí, pero lo gracioso es cada lugar que voy me hago tantos amigos y siempre me quedo con mis amigos y yo le digo y ellos me dicen ¿qué? ¿qué? ¿las personas te dejan que vayas a sogar? sí, me dan de comer me dan un lugar donde dormir bueno, una vez o dos pero no, 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 no todo el tiempo me dan la misma vida usa el jacuzzi la pileta podemos hablar acerca de un curso de miracles tener un buen rato y es muy interesante porque hay dos sistemas de pensamientos uno está enfocado en la escasez y el futuro y el otro está enfocado en la confianza presente y unirte en el corazón a corazón, en la conexión y al final cuando me dicen ¿vas a comprar el tiempo compartido o no? yo le digo no, gracias y luego sonríen y dicen pero la verdad fue muy feliz conversar contigo sos muy amable y sos muy divertido mi jefe no estará muy alegre pero yo estoy alegre ahora y tuve un lindo almuerzo contigo tuvimos una caminata linda al sol disfrutamos del día sí, la felicidad es simple entonces de nuevo enfatizo no necesitas tener dinero necesitas tener la voluntad de escuchar y seguir no hay forma de darle vuelta tienes que aprender a escuchar y seguir y tienes que confiar que cualquier cosa que parece ser que necesitas te va a ser dada lo cual es muy diferente a la forma en que todos nosotros fuimos criados así no es como viene el programa gracias es interesante porque yo amo las películas mi padre trabajó en la industria de las películas entonces podía ver cómo se hacían las películas y eso me dio una perspectiva pero en cualquier momento cada vez que iba a un teatro de películas era sorprendida y los sonidos y las imágenes y me encantaba como una niña crecí crecí con el catolicismo realmente, realmente leí un libro el título es 1490 y estaba llorando el todo el libro un libro de 1490 un libro de 1490 1490 Juan Cabezón de Castilla ese era el título enorme y lloré el todo el libro usted dijo como yo decía ya era el tronco pensé 1990 1090 y ella estaba en la religión y acababa Treatment para signed up y ella estaba listado el tiempo funky y ella estaba listado y ella está y ella estaba listado he estado listado y ella estaba listado en mi получается quería tener a su abuela en su bolsillo derecho y ella era muy dulce era como un lato francés increíble y ella me enseñó mucho acerca del niño Jesús niño Jesús siempre hablaba del niño Jesús gracias a Dios porque antes en el momento pude ver que Dios el Padre era muy aterrador pero el pequeño Jesús era mi amigo era un pequeño niño y yo muy distinctamente me recuerdo tengo una memoria muy vivida cuando tenía seis años me di cuenta me di cuenta me di cuenta porque si me dicen Dios me dio mi mente no quieren que yo la use el film de hoy fue eso para mí todo ese programación que fue colocado y mi auto-refusión aceptar y comprar porque podía ver la hipocresía mi mamá decía una cosa y hacía la opuesta y hacía la opuesta luego de la iglesia me decía cállate no dejes que nadie no dejes que tu notas y yo crecí con un doble standard tenía que conocer a las personas para sobrevivir el ambiente de mi hogar pero yo sabía la verdad pero yo sabía la verdad fui mostrada pero estaba honesta yo podía ver la mentira estoy muy agradecida por el niño Jesús por el niño Jesús es hermoso como el Espíritu Santo puede utilizar el símbolo del niño Jesús como algo con lo que te puedes relacionar como un amigo y en términos de programación todos tuvimos experiencias en donde todos tuvimos agravios acerca de esta programación de lo cual nos fue enseñado dicho a nosotros lo cual estaba en los libros lo cual nos fue presentado y una vez le dije a Jesús y una vez le dije a Jesús creo que tengo que perdonar mi programación perdonar a mis padres mi ambiente a todo el mundo que me fue presentado le dije a Jesús ¿me puedes darme un poco de ayuda con esto? porque tengo una pequeña carga a mi espalda de lo que pienso que me pasó porque tengo una pequeña carga a mi espalda de lo que pienso que me pasó y Jesús dijo yo te voy a dar una frase que te va a ayudar prueba esta di esto yo le enseñé al mundo que me enseñe estaba todo en mi mente antes de que yo llegara yo no era la pequeña alma flotando tras el tiempo y el espacio yo no era la pequeña alma flotando tras el tiempo y el espacio le dije no no Jesús dijo no yo le enseñé al mundo lo que me tiene que enseñar y yo le decía no, no, no el mundo estaba acá antes de que yo llegase a él y él me decía no cuando tú viniste trajiste al mundo contigo y yo le dije yo traje al mundo conmigo y dice vamos a tener que hablar un poco más acerca de la cuantica física no hay un mundo aparte de tu conciencia no viniste a un mundo preexistente eso era una mentira también el ego te engañó con esto quizás crees en la reencarnación no, no, no cuando tú viniste trajiste al mundo entero contigo y yo dije bueno, quizás la Tierra pero que todo el sistema solar y las galaxias y los ojeros negros y los quasars y me dijo no, no trajiste todo eso también y yo dije bueno, ¿cómo puedo yo ver esto? y bueno, vos me estabas hablando acerca de esta alma que está volando y yo dije sí y me dijo bueno, esa alma tenía una mochila y adivina qué había en la mochila todo el tiempo y el espacio y tú viniste y tiraste todo el cosmos hacia afuera recuerda que hay solo una mente y solo hay un ego ¿de dónde crees que viene ese cosmos? de tu mochila lo trajiste al mundo contigo eso es una muy buena forma de salir de la victimización yo tiré ese mundo afuera tú creías que eras el ego sí, eso es lo que hace el ego proyecta todo el tiempo y el espacio una vez estaba leyendo acerca de Helen Shuckman que dictó el curso de milagros era una psicóloga que trabajaba en Nueva York en Colombia en el centro médico de Colombia y una vez estaba hablando con Jesús porque empezó a leer un poco acerca de la astrología entonces para una psicóloga que estaba estudiando astrología eso era bastante expansivo entonces leyó un poquito acerca de la astrología y parecía estar conectando el movimiento de los planetas y las esferas con las vidas de los hombres y hombres y ella le dijo a Jesús yo no entiendo esto para nada ¿qué tiene que ver el movimiento de las esferas y planetas? tiene que ver con la vida de las personas ¿cuál es la conexión allí? y Jesús dijo tu mente está moviendo todos los cuerpos y detrás de todo eso está moviendo todos los planetas y galaxias en sincronicidad cuando yo leí eso casi me caigo de la cama porque me estaba dando una experiencia que iba más allá de mi cabeza acerca de qué tan poderosa la mente es yo pensaba que mover montañas con un pequeño pensamiento en la mente era bastante poderoso y él me dice no tienes ni idea qué tan poderosa tu mente es y qué tan demente es creer que tú eres una víctima de algo que está fuera de ti eso es total locura él le enseñó en la Biblia yo tengo dominio sobre el mundo a mi profesora la Biblia le gustaba recitar eso imagínate decirle a un niño tu mente es tan poderosa que tienes dominio sobre el mundo entonces sí tiene una lección que refleja eso y aquí está tienes que tragarla mi ser es el que gobierna el universo es una lección en el curso de milagros mi ser con mayúscula es el que gobierna el universo ven que tan diferente es con respecto a la posición de víctima él está diciendo no Dios te creó con una mente muy poderosa pero dice tú no estás observando tus pensamientos de manera muy cuidadosa dejas que la mente deambule y ahora sabemos entonces por qué necesitamos entrenamiento mental porque aceptamos creencias falsas y pensamientos falsos en nuestra mente preciosa y nuestra mente es santa es sagrada entonces estamos todos acá porque estamos listos a hacer el entrenamiento mental para elevarnos en la conciencia y decir no estoy a la merced de nada que está fuera de mí y de vuelta me decía prueba esta David no puedo ser lastimado más que por mis propios pensamientos y luego nos dice cómo perdonar esos pensamientos irreales así que gracias así que gracias eso es hermoso es hermoso en la tarde platicaba con Fabián y los dos coincidíamos en que habíamos venido a este retiro porque buscábamos escuchar la voz de cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y llegamos a la conclusión y llegamos a la conclusión los dos de que ya la escuchábamos y ahorita que comentabas lo de que el Espíritu Santo va a buscar llegar a ti de diferentes formas entre ellas cosas que te apasionan me quedó clarísimo que a mí me llega a través del yoga porque yo estoy dando mi clase y me pasa pues de hecho me pasa todos los días que estoy dando la clase y de repente me llegan así las palabras pero así como llegan salen o sea no son pensadas entonces a mí eso me hacía dudar porque yo decía eso que yo oigo que qué es y mi maestro del curso de milagros me decía pues es la voz del Espíritu Santo pero cómo es el ego que yo lo cuestionaba yo lo razonaba y yo pensaba que la voz del Espíritu Santo era así como que una voz salida del cielo que iba a llegar y me iba a decir pues no, así me doy cuenta que estaba muy equivocada estaba en el razonamiento intentando razonarlo y la voz ya está ahí y yo te agradezco mucho así que estoy muy agradecida sí sí, puedes recordar que el Espíritu Santo está solo ayudando a nos tener una interpretación expandida hace muchos años tuve un estudiante que era una profesora de yoga y ella seguía estudiando el curso enseñando las clases de yoga y diciéndome lo que estaba sucediendo en la clase de yoga y al principio estaba más enfocada en las posturas y la respiración y el estiramiento toda clase de cosas con el cuerpo pero a través de los años mientras seguía orando estudiando el curso caminaba a través de sus estudiantes y no le comentaba acerca de sus cuerpos su respiración la postura todo empezó a irse de su mente y simplemente estaba con ellos y ellos abrían su corazón y decían esto es lo que me está molestando o necesito ayuda con esto o ayuda con eso y ella iba alrededor y dejaba que la voz de Dios hablara atrás de ella en las clases de yoga y tuve otra mía que estudió metafísica intentó muchas formas muchas diferentes vocaciones una vez el Espíritu le dijo una vez el Espíritu le dijo tienes que dar masajes entonces por un tiempo empezó a dar masajes y me dijo un día estaba dando un masaje y de repente empezó a ver sus dedos y ver a los cuerpos y ella pensó ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? la dejó en un instante en el medio de un masaje tuvo que dejarlo como un niño dejando un puete así que es por eso que tenemos que ser muy gentiles con nosotros porque sin importar lo que nuestro cuerpo está haciendo nuestra responsabilidad es observar nuestros pensamientos y nuestra mente no ponerte tanta atención al cuerpo mira tus emociones permite que los sentimientos ponle atención a tus pensamientos porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso todo nuestro condicionamiento es acerca de resultados lo que produces cuánto dinero ganaste de que eres dueño cuáles son tus posesiones y tanto enfoque en el cuerpo pero el Espíritu es gentil simplemente dice observa tus pensamientos y tu mente y escucha acerca de cómo puede ser realmente útil y yo siempre practico esa oración al principio del libro pedir ser verdaderamente útil significa que estás dispuesto a abrirte y ser mostrado yo nunca presumí saber lo que eso significaba yo decía Jesús, tú sabes lo que ser verdaderamente útil significa y tú estás aquí para enseñarme a mí es como cuando tú decías ay no tengo hijos tenías una sonrisa muy grande el momento que te diste cuenta de esto wow, qué río y es una experiencia y te mantienes abierto y le oras a Jesús muéstrame la forma o el camino es hermoso ok, ahora ya es que no, la verdad es que sí, estoy muy tranquila para mí esta tercera película o sea, cada una me ha llevado a pues a sentir a testificar todo lo que has hablado para mí el que Irvana se llama ella Ivana Isbaba no sé cuando la escuché cantar yo te juro que es como cerrar mis ojos y para mí es como escuchar a un ángel como algo muy grande no sé inglés pero o sea el que te traduzcan un poquito qué significa o aunque no te lo traduzcan porque yo escucho música en inglés y no sé qué dice pero siento mucha paz mucha tranquilidad y su voz es así como me elevó entonces para mí es maravilloso todo lo que he vivido en estos días porque yo mañana me voy por una decisión también pero me llevo muchísimo y sé que voy a regresar porque lo siento en mi corazón porque lo pedí porque sé que te necesitamos mucho David eso que estás diciendo de los planetas y del mundo México o sea nosotros los mexicanos somos y más de la astrología y todo eso cuando yo leo un párrafo del curso de milagros donde dice que tienes que bendecir al mundo ahora entiendo con lo que acabas de decir el porqué y cuando yo empiezo a ver esta película me doy cuenta que es como que lo que me dio mucha paz al final porque la música o la música vuelvo a a que regreso a mi hogar como a este lugar donde donde no sé todavía qué es pero siento paz aquí en la tierra y no sé qué es realmente y me llevo lo que más me llevo es que yo sé hoy sé que el ego sabe mi mente y me ha manejado mucho tiempo pero también sé que eso puede cambiar porque tengo la certeza y la voluntad y lo mejor es que él lo que sí jamás ha podido tocar mi corazón y esta película nos muestra como finalmente Jesús Dios siempre va a brillar porque si podemos tener miedo puede ser una noche muy oscura para el otro día sale el sol o sea brilla porque tenemos un cuerpo pero lo que mejor nos dio el mismo hijo fue el corazón y es de Dios entonces él fue engañado no Dios entonces pues te agradezco mucho porque sé que es un camino muy largo aún pero me siento muy bendecida muy agradecida que estés aquí y más por las noticias o sea este día para mí fue extraordinario todas mis preguntas son resueltas en muchas por todos mis hermanos y una de las mejores que vas a regresar dice que voy a estar aquí y que en un futuro vamos a formar parte de la comunidad que tú quieres crear aquí en Latinoamérica y muchas gracias gracias por reconocer la música aunque en este retrito tuvimos películas y conversaciones y preguntas y recuerda que Jesús nos quiere llevar bien adentro hacia la virtud podemos terminar en este cuarto con silenciosos con silenciosos donde dejamos nuestra mente sube y sube y se fusione con la melodía es hermoso es hermoso permitir ser llevados a la luz es hermoso que no tenemos que descifrar cómo va a verse no tenemos una fórmula tenemos un guía glorioso que nos está llevando y podemos entregarnos como Jonas hizo en la película cuando estaba yendo en la bicicleta hacia el cantilado y yo tenía sentimientos de ET yo recuerdo con la bicicleta que va hacia arriba se va afuera de esa cantilada y el dador estaba allí como podía sentir algo también y Jonas dijo fue un milagre fue un milagre que el dador había hablado que es mucho más allá de lo que podemos esperar y es lindo saber que nuestra vida a medida que abrimos nuestro corazón va a ser mucho más allá de lo que esperamos y es muy lindo que podamos hacer esto juntos se siente hermoso poder hacer todo esto juntos fuimos trajidos a este lugar para un propósito muy santo y lo reconocemos y estamos en el rayo el rayo y como dicen en Star Trek beam me up y como dicen en Star Trek llévame en el rayo así que gracias Esperanza siento tu corazón la primera vez que vi en México siento Dios siento Dios oh Dios ah beautiful beautiful mi casa su casa ok bueno wow no es bastante 10 o'clock es eso de afuera es viento oh es el viento eso es eso estamos rodeados de viento como al final de la película Marcos tiene algo que compartir gracias David usualmente cuando veo las películas mi mente deambula y se va entonces sé que tienes esta película de guía la cual tengo y aprecio lo que tienes ahí puedes ver que hay relaciones especiales o lo que los películas van a hablar lo que me gusta mucho acerca de estas tres películas que vimos contigo son las pausas que tú haces lo que tú haces con el nuevo libro que salía y me hacía de mucha ayuda pausar la película y escuchar tus comentarios porque de forma contraria no podría entender todas las cosas que están sucediendo entonces lo que yo quiero decir o mi deseo es que es que sería muy útil quizás no solo para mí sino para muchas personas si pudiéramos no sé en algún modo ver veamos cuando a parar y tal vez escuchar tu comentario o podamos ver en el filme y así va la película tenerte a ti para la película tenemos la tecnología para eso podemos ver películas todos juntos sin importar en donde nos encontramos y en Zoom Room tenemos una mano digital que va hacia arriba y que quiere decir pausa la película tenemos un comentario necesitamos un comentario aquí pero estaba pensando si puede bordar eso y yo puedo elegir cuando quiero ver por ejemplo si quiero ver acerca de relaciones especiales y luego lo puedo ver solo quizás eso es algo bueno es una combinación muy poderosa porque yo digo que las películas son parábolas del día moderno y lo mejor es que cuando Jesús da una parábola le daba un comentario a los apóstoles y luego explicaba la parábola primero decía para aquellos que tienen oídos para escuchar déjalos escuchar luego decía la parábola y seguía viendo caras confundidas y decía ok, ahora el significado de la parábola y luego daba el significado de la parábola y eso es lo que yo intento hacer con los comentarios de la película pausar la película ver el punto queremos saber la lección no estamos mirando las películas para entretenimiento las usamos para que nos ayude a elevar nuestra conciencia una vez estaba viajando en Estados Unidos y conocí un grupo de personas y le dije voy a mostrarles una película hoy y esta pareja más grande me dijeron podemos ir a ver la película y yo dije seguro y me preguntaron ¿qué película vas a mostrar? y yo dije La Matrix y me dijeron nunca escuchamos de La Matrix y yo les dije van a tener mucha diversión y la pausé como 80 veces explicando Morpheo, Neo, Trinidad todos los aspectos de La Matrix lo cual tiene todo en ella y luego la mujer dijo oh hombre estoy contento de que estuviste acá para decirnos todas las cosas que tenías para decirnos acerca de esta película yo nunca hubiese visto nada así en esa película pero porque tú estabas conmigo creo que ahora entiendo acerca de lo que se trata entonces a veces tuve ocasiones en que las personas tienen una película en particular para mostrar y uno de mis estudiantes me dice bueno no somos capaces de obtener esta película pero tenemos una versión editada con los comentarios de David y esa versión es mucho mejor que la película original y esa versión es mucho mejor que la película original eso es un testimonio al Espíritu que el Espíritu está con nosotros quiere que utilicemos todo para ayudarnos en nuestra caminata diaria así que mantendremos eso en mente quizás podríamos tener encuentros de películas y meditación en donde no necesitamos tantas preguntas y respuestas eso son más las preliminarias y hay personas que me dicen sí, podemos ir más allá de las palabras y yo digo sí, pero es importante que primero salgan todas las preguntas y ninguna son empujadas hacia abajo o reprimidas así se siente seguro preguntar cualquier cosa porque cuando estábamos creciendo probablemente eso era lo más difícil ciertos temas no podíamos hablar en nuestra familia ciertos temas no podemos hablar en la escuela hay ciertas cosas que nunca debes hablar y luego te das cuenta no, sí, es importante y no tenemos que tener miedo a los temas a veces le digo a las personas habla sobre lo que te parece importante en tu corazón y me dicen ¿qué significa tabú? y me dicen ¿qué significa tabú? fuera de límites y eso es lo que vimos en la película están fuera de límites los límites no te ayudan es un truco para hacerte sentir segura pero al final no te sientes muy feliz así que tengan un buen descanso esta noche y mañana volvemos no te sientes que ustedes es la primera vez sin la primera vez la primera vez es una primera vez y tú en la primera vez